hola chiquillos chiquillos como están espero que estén muy bien y bueno aquí a todos tienen un nuevo video y este video es de will battle y estamos de diciembre de high pizza y bueno ahí voy a estar le peor por si acaso y vamos a empezar pensé que no está me parece haber visto panqueques listo acá ya ganó a ver los panqueques y no me equivoco son esos voy a hacer así como que hierro lana y arcilla voy a usar esta para los que no están cosidos o bueno con los que no están fritos pero que si esos son bueno ya vamos a hacer acá no así no vamos a hacer esto así me chero ahí está vamos a poner esto así y con lana gris o sea lana negra ahí ok ahí voy a hacer así ok entonces ya quedan cuatro minutos really jajaja bueno ya que ahí voy a poner el fuego así como para que esté cocinándose así y el panqueque es el panqueque ok lo vamos a hacer así ya vi la forma para como fue lo que vamos a hacer ahí lo voy a hacer así como esto esta es una sartén si lo saben si no capta la idea es una sartén entonces el panqueque vamos a hacer esto así una sartén entonces aquí vamos a poner esto como que fuera la 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 masa ok pues me quedaría mejor así como que uno más para el ladito porque esto para ok ahí 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 por acá por acá por acá por acá o sea si me ponen eso del tiempo ya me apuran demasiado y eso me gusta vamos a poner esto así y esto así y esto así y esto así así ahí que por eso me gusta el tiempo porque si no me apuran mucho y es como que os bueno ya que vamos a decir panqueque mmm si está bien pero vamos a hacer otra que va a ser así como que tres para acá 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 y ya y acá los lados así como que fuera el plato esto aquí ajá y ahí está los que nos han hecho y aquí vamos a poner así uno dos tres uno dos tres uno dos tres para que se entienda que hay otro ok uno dos tres así ya para los heladitos y ya que no están cocinados y por acá vamos a hacer uno dos tres así uno dos tres uno dos tres uno dos tres uno dos tres para hacer la mantequilla para hacer la mantequilla ahí y acá y ya está bueno mientras estoy construyendo esto les voy a dar una información ya casi estamos por llegar a los cuatrocientos suscriptores la verdad que yo estoy muy asimetricizada porque o sea cuatrocientos suscriptores y oh my god es como que tan tan así tan épico ahí y eso y me emociona saber que voy a llegar a los tres cuatrocientos suscriptores iba a decir trescientos pero ya somos trescientos cuarenta y cientos si no me equivoco bueno y eso y también de que vean la serie en la que estoy participando que es en Minecraft y eso a ver y les dejo el link abajo si tienen los episodios y eso vamos a hacer esto así ahí y el cosa este de la heart y no se nos entiende la idea de que son franqueques ok 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 dos segundos me alcanza para rodear esto y vamos a poner lana o la alfombra alfombra roja alfombra roja bueno ya mi información participo en una serie en la cual estará el link abajo que voy a poner el episodio 1 para que lo empiecen a ver desde el episodio 1 y vayan así tomando toda la banda de la serie y también de que me va a llegar un micrófono en a finales de mes creo mira si eran los panqueques ok que sería el blue jetty y si quieren la review o el unboxing y cosas así me dicen en los comentarios y también de que ay no puede aparecer bueno este esta esta ok esta ok 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 también de que compre cosas en otra página pero no se si les va a interesar ya esta a ver esto es como de ok no se si les va a bueno es que ok no se si les va a interesar que compre como ropa cosas así como de sombreritos que es esto que es esto que es esto creo creo y no se si les va a interesar díganme en los comentarios si quieren la el unboxing y review de el blue jetty y las demás cosas que compre y díganme si quieren el video separado del blue jetty con el con la con las cosas con la ropa con los sombreritos y todo así díganme abajo si lo quieren junto al video o separado o también porque sea junto al video y que pongan una notación así como de que en tal minuto empieza esto porque esto es un pastel y a ver esto es como panquilla chocolate pero es que no tienen fórmulas panquilla además el de la a ver esto es como están doraditos doraditos ok es así de casi mismo tamaño que yo mira en serio super poop porque osea en 5 minutos creo o 5 o 6 minutos que nos dan bueno no se cuantos minutos haces esto con tierra con bloques de arcilla y madera roly super poop super poop porque esto es un esto es un paquete que hubiéramos puesto la arcilla dios mio dios mio miro es un hamburguesa esto es como la esto está bien no se ehmm esto está a ver pero si es que se quita el video esto si está bien ok ok legendario legendario mira esto 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 si se hace en 5 o 4 minutos y más encima explicando diferentes cosas esto si merece ganar en serio legendario please legendario legendario no a ver esto es como una soda acá eh pues mmm si pero es que tiene poop porque tiene mucha mucha mantequilla ganamos ganamos y bueno hace que el video de hoy espero que os haya gustado y bueno si sabía cuál es la construcción iba a ganar porque siempre que me tocaba pancakes hago esta construcción y bueno hasta que el video de hoy y espero que os haya gustado vean la serie que les dejo el link abajo eh también comenten ni siquiera la Ryu y un botín del Blue Yeti y también de eh las cosas que compré y eso bye bye y y y y y y y y